Hola a todos bienvenidos nuevamente a Kappa TV y en el vídeo de hoy voy a estar analizando coca cola antes de comenzar los invito a suscribirse al canal a darle like al vídeo y activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un vídeo ahora yo voy a estar haciendo un análisis fundamental de coca cola en el cual voy a obtener el valor intrínseco de la acción y lo voy a comparar contra el valor actual con esto no estoy diciendo de qué coca cola es compra o es venta sino que yo hago mi propia estimación de cuál es el valor intrínseco de la empresa y obtengo el valor intrínseco de la acción y tengo una foto de cuál es el precio de la acción actual y la puedo comparar con el precio de la acción que yo estimo que debería valer dentro de la caja de comentarios yo les voy a dejar un link a un vídeo para que ustedes puedan ver cómo hago esa estimación de dónde obtengo esos valores y armo esos escenarios y antes de comenzar con el análisis vamos a entender cuál es el negocio de coca cola y el negocio de coca cola es muy simple coca cola es una empresa que fabrica y comercializa diversas bebidas sin alcohol por todo el mundo miren qué fácil el negocio de coca cola súper fácil de explicar y entender la empresa se fundó en el año 1886 y tiene su sede en atlanta ofrece productos como agua con gas agua sin gas agua saborizada agua deportiva jugos productos lácteos bebidas a base de plantas como este café bebidas energéticas y también ofrece concentrados de sus bebidas que son distribuidas o revendidas a través de empresas como coca cola o burger king o disney que tiene sus stands y vende coca colas adentro por eso esta empresa se vio muy afectada en el lockdown que hubo en el cierre en la pandemia porque no sólo que bajaron las ventas los supermercados sino también en los negocios que estaban cerrados y dentro de sus marcas más populares tenemos a coca cola coca cola light coca cero fanta sweeps spray aquarius dasani power a desde el valle unit mail y un montón de empresas de marcas más que tiene esta empresa que es coca cola pero bien ya habiendo entendido el negocio las marcas y los productos vamos a ver algunos indicadores actuales aquí en walmart en donde podemos ver en este recuadro alguno de los principales hay un montón si yo tomo estos como para ver la foto actual porque me gusta ver el price earning y el forward price earning y ya los veo un poco altos no en 28 27 puntos están un poquito altos me gusta que estén entre 20 y 25 también los que son price sales price book que los veo un poco alto por ejemplo el price book me gusta que esté bien bien abajo si siempre hay que ver y comparar contra otras empresas del mismo sector pero por ejemplo el price book cuanto más bajo esté mejor porque indica que el precio de la acción si está por debajo del precio de libros entonces son son ratios que están buenos verlos que te marcan la actualidad y lo mismo que es book share cash share que están un poco alto y los marcan en rojo eso puede decir que la empresa esté siendo un poco menos rentable o que el precio de la acción esté un poco más alto pero dejamos ese análisis ahí me voy a ver lo que es márgenes y rentabilidad veo que los márgenes operativos el margen bruto y el margen neto están bien 25 están margin el profit margin y operating margin están por encima de lo que es 20 25 están ok gross margin me gusta por encima incluso de los 45 50 puntos está bien vemos que está un poquito endeudada lo que es deuda sobre equity que está en 302 queremos que lo haga un poquito es un poco lo marca en rojo pero no es nada digamos para 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 asustarse porque digamos que los ingresos anuales que tiene coca cola superan la deuda que tiene entonces no hay problema pero está un poco más endeudada de lo que gustaría y lo que es cargo en ratio y quick ratio en torrentes esto que hay por encima de uno en quick resta un poquitito abajo pero está bien parece que a la foto actual está sana un poquito endeudada pero quizás mejorando la rentabilidad como ahora vamos a ver en esto ground creo que no va a haber problema y que esto se va a ajustar venimos de pandemia recordemos se vendían gaseosas en todas partes del mundo dentro de parques dentro de cines todo eso se cerró ya que tuvo un impacto grande coca cola bien estamos en stock ground vemos que el precio de la acción es de 65 dólares con 25 centavos tiene acciones en circulación por 4.335 millones o sea de la cantidad de acciones que tiene en circulación y tiene un market cap de 282 billones pero vamos a analizar lo que son las ventas las ventas que tuvieron como una meseta no en el año 2026 2027 2028 2019 después ha ido subiendo y proyecta aumentos de ventas básicamente entre un 5 y un 7 por ciento tiene un promedio en los últimos seis años de 3,59 por ciento en las ventas ahora en los ingresos netos los ingresos netos para lo que es 20 22 a 20 24 está más en promedio entre un 6 y 7 por ciento y en los y el promedio en los últimos o sea yo tomo 20 de año 20 18 20 24 está en un 19 por ciento los ingresos netos flujo de caja libre muy importante para mi análisis el flujo de caja libre crece claramente como una empresa que ya está súper estable en el mercado muy bajo y lo que yo veo es el porcentaje de rentabilidad del flujo de caja libre que está en promedio en un 25 27 por ciento esta rentabilidad es la división de el flujo de caja libre sobre las ventas y ahí obtengo el porcentaje al multiplicarlo por 100 y ese flujo de caja libre rota 27 veces dentro del enterprise value tranquilo inversores no se preocupen trato de hacerlo sencillo vamos a analizar los años pasados y estos valores porque después me los llevo a la planilla final luego lo que es roe a y roe los veo muy bien de hecho el roe por encima del roa es decir que el apalancamiento de roe versus el roa es positivo este apalancamiento es que ha crecido la rentabilidad financiera para coca-cola o se mantiene sí pero que es positivo y los principales ratios price book price shares y price earning van a van a mejorar en estos próximos tres o cuatro años es decir que tenemos ventas que crecen a un 4 por ciento los ingresos métodos podemos decir que van a crecer 67 por ciento y tiene un promedio de 19 por ciento y lo que es en rentabilidad de flujo de caja libre y su múltiplo está la rentabilidad de flujo de caja libre entre un 25 y un 27 por ciento y el múltiplo final en un 27 ahora sí lo que querían ver el resumen ok capa vos hice todo el cálculo decime cuál va a ser el precio objetivo armarme los tres escenarios perfecto antes de ir al número la cotización actual de coca-cola antes de su balance es de 65 dólares con 25 centavos sí y con lo que ya un poco analicé veo que me parece que se fue un poco alto esto no significa que cuando presente balance se vaya a caer no quizás el mercado price sea un crecimiento mayor a lo que yo lo hice sí pero yo con mi estimación soy más cauteloso tampoco te digo que salgas a vender de hecho como viste en el disclaimer no hago recomendación de compra y de venta hago todo un análisis para que ustedes haga un análisis y esto le quede un poco a modo informativo si no es recomendación ni de compra ni de venta ahora acciones en circulación tiene cuatro mil trescientos veinticinco millones de acciones tiene una deuda neta de 26 mil ochocientos veintinueve millones que lo que les conté las ventas en último año ya claramente tiene un montón de gastos operativos que pagar pero están por encima no por lo menos vende lo que debe la rentabilidad que la estimé en un 25 27 por ciento y un crecimiento de ventas de un 4 por con esto armo mis cuatro estimaciones la conservadora un crecimiento en ventas de un 3 a un 2 por ciento una rentabilidad de 23 por ciento me da un precio objetivo de 42 dólares con 23 centavos en la estimación media crecimiento en ventas de un 3 por ciento de una rentabilidad de flujo de caja libre de 25 por ciento me da un precio objetivo de 47 dólares con 26 centavos y lo optimista que sería con los valores que tengo pasado y los futuros que estima coca-cola y el mercado tengo que un crecimiento de ventas de un 20 de un 4 por ciento una rentabilidad de flujo de caja libre de un 27 me da un valor de acción de 57 dólares con 59 centavos y si dirás el precio objetivo que a vos te da de compra está por debajo del valor no comprarías si está bien pero yo no compraría a este precio si ahora la estimación y el consenso que se espera los analistas es de un beneficio por acción de 0,58 y unas ventas de 9,82 billones billones veremos si cumple o no con las expectativas si no da quizás alguna otra noticia más coca-cola veremos yo tomé los valores si lo que les recomiendo es tratar de no comprar antes de que presente balance porque no se va a saber miren lo que pasó con netflix si también otra cosa de coca-cola es que emite es una empresa que le paga dividendos a sus inversores y esos dividendos van a crecer en 2022 2023 y 2024 entonces eso es un dato positivo pero es un dato más entonces coca-cola esta es la foto actual veremos qué pasa antes y veremos qué pasa después si cumple con la estimación y si estos números se actualizan o no si yo pronostiqué o yo no pronostiqué en realidad yo estimé estos crecimientos de ventas esta rentabilidad de flujo de caja libre y este y estos son mis escenarios en los cuales para mí es un poco alto el precio de coca cola pero esto no significa que el precio pueda seguir subiendo o que vaya a bajar realmente no sabemos qué más hacer tenemos que ver lo que va a pasar y lo que va a pasar es lo que presente coca cola en su balance y ahí sí podría haber algún movimiento de la acción por ahora cierro acá inversores nuevamente no es recomendación de compra no es recomendación de venta yo soy bastante conservador soy un inversor a largo plazo invierto por lo menos cuatro o cinco años y quizás un inversor pagó coca cola a 60 otro a 50 no significa que con estos números que yo les presto salgan a vender no hagan su propio análisis la empresa es una empresa sólida es una empresa que tiene más de 100 años y una empresa que sigue generando millones de dólares en ventas inversores hasta acá cerramos muchísimas gracias por ver el vídeo los invito nuevamente a darle like a suscribirse y nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo